Bienvenido al sorteo de mascotas de Pet Simulator X, al resultado del sorteo, claro, de las siguientes mascotas. Recordamos las mascotas que son, el primer ganador se va a llevar 5 Pixels de Monraibow, el segundo 4 y el tercero 3. Ahora ya nos vamos directamente al sorteo. Y aquí tenemos la lista de participantes, desde la primera persona que fue Hei Pomeria hasta el último que ha sido Toca Osi. La lista de participantes la tenéis en el primer comentario de este vídeo. Número de premios 3, 1, 2 y 3. Recuerdo que los ganadores tenéis 48 horas para reclamar el premio, me escribís a través de Youtube y ya estaría, ya quedamos, os agrego y todo eso. Y también os recuerdo que en unos minutos pues empieza otro sorteo. Lo dicho, mucha suerte a todos, sortear. Y en el primer puesto ha quedado Dino Master, en el segundo Gabriel Uchiha y en el tercer puesto AlexPlay10YT. Así que nada más por el momento, si tenéis algún comentario que hacerme o decirme cualquier cosa, pues ya sabéis donde me tenéis. Me escribís a través de cualquier red social, Twitter, Discord, email, lo que sea, ¿vale? Así que nada más chicos, un saludo y hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias.